Todos Paranajayo, volvente patria, hay un bobote, esto viene caliente Yadid Avicen y Roque Presidente, el 2024 lo que quiere la gente Yadid Avicen y Roque Presidente, vamos a votar por persona inteligente Yadid Avicen y Roque Presidente, el verdadero cambio que quiere la gente Yadid Avicen y Roque Presidente, vuelvan con ropa Porque van todos Paranajayo, con Yadid Avicen y el Dr. Roque Espallá Presidente, 2024, 2028, por el Partido Socialista Cristiano, PSC Del circo y el show, ya está bueno De la corrupción, ya está bueno Del problema de la emigración, ya está bueno De los cambios en la Constitución, ya está bueno Del circo y el show, ya está bueno De la corrupción, ya está bueno Del problema de la emigración, ya está bueno De los cambios en la Constitución, ya está bueno Hay un bobote, esto viene caliente Yadid Avicen y Roque Presidente, en el 2024 lo que quiere la gente Yadid Avicen y Roque Presidente, vamos a votar por persona inteligente Yadid Avicen y Roque Presidente, el verdadero cambio que quiere la gente Yadid Avicen y Roque Presidente, estoy cansado De esta vaina ya estoy harto, en todos los gobiernos de falco y de esparco Así como del pueblo de esta vaina ya estoy harto De políticos corruptos y políticos narcos El que no quiere y para najayo que se quite Si roba te va para adentro a que suplique La fórmula en la casa es que lo pone a coger pique Del circo y el show, ya está bueno De la corrupción, ya está bueno Del problema de la emigración, ya está bueno De los cambios en la Constitución, ya está bueno Del circo y el show